El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el jueves su promesa de fuego e ira contra Corea del Norte. En todo caso, quizá esa declaración no fue lo suficientemente dura y estamos respaldados 100% por nuestros militares y por muchos otros líderes. El mandatario dijo que Corea del Norte debería estar muy, muy nerviosa porque le pasarán cosas que nunca pensó posibles. También aseguró que China puede hacer mucho más para frenar las ambiciones nucleares de Pyongyang. Tenemos negocios con China, perdemos miles de millones de dólares por año al negociar con China. Saben lo que siento, no continuará así. Pero si China nos ayuda, me sentiría muy diferente respecto al comercio. El gobierno norcoreano se burló más temprano el jueves de la falta de cordura del presidente norteamericano. En una nueva escalada verbal con Estados Unidos, cuyas bases militares en la isla de Guam, en el Pacífico, amenaza con atacar.